Pues vamos a entrar un poco en la segunda temática que quería tratar contigo hoy, que es el terror. Yo te quería preguntar, Alberto, tú que eres narrador y que estás como muy involucrado en el terror, ¿a ti personalmente qué es lo que más miedo te da? Y me puedes decir dos cosas, algo que sea realista y algo que sea más ficción. Sí, en mi experiencia vital, la verdad es que lo que más me ha aterrorizado siendo niño, por ejemplo, y es una respuesta bastante sencilla, pero yo hasta los 10 años tenía pesadillas terribles y iba corriendo a buscar a mis padres y la oscuridad, la oscuridad como tal, que también tiene mucho que ver con el abismo y con esos terrores primigenios de los que habla Lovecraft, de no saber realmente, de perder un poco las referencias, te despiertas en plena noche, has tenido una pesadilla potente y de repente ese terror que no existe o sí, no lo sé, está en tu cabeza, es ficticio, porque esto es fácil también de ilustrar. A lo mejor en una misma habitación, yo dormía con mi hermano, él está plácidamente dormido, desde que era además bien pequeño él nunca tuvo problemas para dormir, y sin embargo yo constantemente me despertaba, la habitación no tenía nada amenazante, nada que pudieras pensar, pero yo ya veía una puerta del armario medio abierta, entonces esa lucha contra tu mente y en la oscuridad de la noche yo creo que es una de las cosas que más miedo me han dado siempre, aunque hubo un giro en mi vida que fue cuando ya empecé a enfrentarla directamente, precisamente, es un tema que quizá podamos tratar ahora, gracias al terror, a las ficciones de terror, yo salí un poco de esas dinámicas, que parece contraproducente, que alguien que tiene muchos miedos de repente se ponga a ver pelis de terror, a leer relatos de terror, pero yo sentía la misma atracción por ese mundo que pavor cuando me pasaba algo en ese sentido, y aquí estoy hablando un poco de terrores infantiles, pero empecé a escuchar relatos, a leer libros o cuentos en los que había personajes más siniestros, luego se me aparecían en Pesadillas, pero bueno, esa lucha que duró unos años ya más adolescente con ese tipo de cine me daba muchísimo miedo la cosa o el exorcista, o sea, yo veía una imagen del exorcista y luego ya no podía dormir, o me acuerdo que iba mucho a casa de unos amigos que tenían un póster de Pesadilla en Elm Street y a veces me quedaba solo jugando a la Nintendo, a la Nintendo, no a la Super Nintendo, yo era ahí muy peque, y me acuerdo que miraba así de reojo el póster y me tenía que ir, porque si me dejaban solo jugando no podía quedarme en esa habitación con Freddy, ahí mirándome, y soñaba con él, de hecho, tenía pesadillas con él también, o sea, se me quedaban esas imágenes impregnadas, luego tenía pesadillas horribles y después con el tiempo se convirtió en una terapia, o sea, el confrontar esas ficciones como una forma de desfogar también los miedos, de enfrentarlos, de ver como otros personajes en un espacio ya mucho más seguro, que es el del lector o el espectador, pues confrontas esos miedos y tienes una vía un poco de escape, pero sí, la oscuridad y el horror primigenio de nuestra propia mente estarían en el puesto número uno. Luego una cosa que me da, o sea, ya no sé si por cuestiones también de una sensibilidad más subjetiva, pero un terror más realista te diría que es todo lo que tiene que ver relatos en los que hay implicados niños, tanto como elemento de amenaza como como elemento de victimización, o como víctimas, no sé si victimización es la palabra, pero sí, cuando el niño es la víctima o es el agresor, ese tipo de historias a mí me tocan muchísimo la patata. De hecho, termino a veces un poco traumatizado porque tengo algunos relatos en los que evidentemente en el terror es un elemento indispensable, de hecho hay estudios concretos sobre esto, la infancia en las ficciones de terror, que es para estudiarlo, porque es uno de los momentos en los que se conforma la personalidad y muchas veces los traumas que tenemos de adultos nacen en periodos incluso de infancia e inconsciencia, de no recuerdo, y luego se accede a esos terrores ya más de adulto de forma inconsciente. Y luego evidentemente también las historias en las que les pasan cosas a niños me parecen muchas veces inasumibles. Tengo que parar en la película o tengo que parar de leer y tomarme un respiro porque me cuesta, me cuesta bastante gestionarlo a veces. Pues me siento bastante identificado con lo que has dicho porque a mí también me cuesta mucho lo de las historias con los niños y de hecho de ti escuché una que me dejó muy tocado al final, que no recuerdo exactamente el nombre pero iba sobre una utopía, seguramente sepas... Sí, yo creo que es Los que se alejan de homelas, de Ursula Caleguin, una obra maestra de la literatura y de la filosofía, yo creo, pero sí, cuenta si quieres tu experiencia. No, no, eso, que bueno, para no hacer spoiler a la gente trata sobre una utopía y luego se desvela a base de qué está hecha esa utopía, ¿no? Y la verdad es que es un relato que me dejó bastante reflexivo y bastante tocado por esto que estamos hablando. Me parece muy duro porque al final es claro, es una indefensión, ¿no? También me parece curioso porque lo del miedo a la oscuridad es algo que suele ser bastante común entre niños e incluso entre gente adulta y no hay ningún problema. ¿Tú te has parado de investigar por qué puede ser? Sí, algunos de los estudios y documentaciones para algunos de los podcasts he estado leyendo bastante sobre el tema. Es verdad que es un miedo atávico que comparten muchas especies de animales y en este caso nos incluyo a los humanos entre los animales porque no dejamos de serlo, ese es el tema, ¿no? Que aunque nos creamos en un estatus alejado de la naturaleza o vemos la naturaleza como un decorado que nos ha ofrecido el universo pero somos parte de esa naturaleza y evidentemente como miedo racional porque tiene una parte racional, está pensado para que no nos metamos en el abismo, ¿no? Para que tengamos precaución en una situación de supervivencia extrema. También te hablo, pues ese tipo de mecanismos están en nuestra genética y se mantienen, ¿no? Como miedos atávicos, podemos decir. Que sin embargo, afortunadamente también gracias a que podemos racionalizarlos hay veces en los que está justificado ese miedo y veces en los que evidentemente no. Y como parte de la infancia yo creo que también, ¿no? El estar solo en la oscuridad te genera esa tensión porque pierdes las referencias de tu entorno, no sabes lo que hay a tu alrededor y es cuando tu mente empieza a trabajar con esos demonios o daemons, que son palabras que no significan lo mismo pero son creaciones de tu propia consciencia que ya sí que sí, ahí podríamos entrar en un debate eterno de sobre dónde nace todo eso, ¿no? Se puede hablar de ese inconsciente colectivo que hablaba Jung se puede hablar simplemente de referencias que uno ha tomado cuando es niño y ha tenido sus primeros contactos con el terror, ¿no? Desde un lobo feroz de un cuento lo más inocente hasta una imagen en un cuento te puede marcar, ¿no? A lo mejor ves algo por la calle también, un póster de una película y eso luego te queda grabado y aparece en tus miedos nocturnos, ¿no? Pero sí, es desde luego algo que está un poco en nuestra genética, por un lado que por otro lado también psicológicamente tiene un trabajo de mucho tiempo porque yo creo que hasta la adolescencia, incluso siendo adultos nos puede dar miedo aventurarnos en la oscuridad, ¿no? O sea que es uno de los elementos más fascinantes también de estudio en todo lo que es el mundo del terror y sobre todo que acompaña mucho las radioficciones, ¿no? Nosotros siempre decimos, esto es muy atmosférico, pero funciona que cuando empiezas el relato, sea nuestro o sea de otro autor, ¿no? O una película de terror o una película que requiera esa ambientación bajar mucho las luces o apagarlas directamente, encender una vela ese tipo de cosas psicológicamente ya en nuestro entorno van trabajando porque no solamente estás viendo una película con los ojos y escuchándola con los oídos, ¿no? Hay otra clase de elementos a tu alrededor de esa atmósfera que te pueden estimular para que la experiencia sea plena, ¿no? Por eso se recomienda muchas veces apagar las luces, subir el volumen y todo esto en los juegos o películas de terror Me parece muy curioso porque luego existe como la contraparte que es la gente que se siente muy cómoda en ese vacío y en esa oscuridad es como, ¿no? Pasa de ser del miedo a la nada al... Ya está, tranquilidad, no hay nada la tranquilidad de la noche, la gente, pues mucha gente que medita estar tranquilamente arropado Yo creo que la sensación está de vacío y de que no haya nada No sé, desde luego, claro, deja una puerta abierta a qué puede haber o qué no puede haber o qué ha dejado de existir ¿He dejado de existir yo? Solo está mi consciencia Me gustan mucho las obras que exploran ese tipo de cuestiones Claro, cuando eres niño y te enfrentas a la oscuridad o incluso de adulto porque a mí todavía me pasa a veces que estoy durmiendo, me despierto y digo yo que estoy viendo Sí, sí, tu mente te juega una mala pasada Claro, muchas veces podemos tender a pensar que estamos viendo algo que posiblemente es real Te quería preguntar ¿Tú has tenido alguna vez alguna experiencia paranormal? Pues afortunadamente y esto lo digo un poco también con todo el respeto hacia el mundillo que implica tener realmente una experiencia paranormal Sí, pero no demasiado terrorífica Tuvimos un momento bastante jodido en el sentido de flipar de decir, madre mía, ¿qué es esto? Cuando empezamos casi con el podcast yo a menudo, además esto es una cosa que sí que hago ahora cada poco pues me llevo una grabadora conmigo cuando viajo con amigos o cuando voy a algún viaje así a algún sitio que no conozco cuando sé que voy a tener algún momento para dejar la grabadora puesta en algún lado y dejar que grabe y luego escuchar a ver que se ha grabado o sea, esto de las psicofonías que se dice Entonces fuimos a un bueno, lo que llamamos entre el grupete de amigos lo llamamos el chimeneón en Castilla de la Mancha pues una de estas estructuras enormes donde creo que se almacenaba grano no recuerdo bien el uso que se le daba pero bueno, es un viejo chimeneón con una casa que se utilizaba pues para los enseres para poder tener una cocina, un baño se cayó en desuso y luego la familia de uno de mis amigos bueno, pues nos invitó a pasar allí un fin de semana para dormir en lo que era esta especie de caseta que había debajo del chimeneón y luego, bueno pues hay un piso superior imaginaos una casa de pueblo ¿vale? muy viejita con dos pisos un suelo de madera chimenea y bueno pues un patio bastante amplio y rodeado de campo carreteras y pocas casas salpicando ese paisaje ¿no? y en un momento dado por la noche decidimos dejar la grabadora en el piso de arriba en una Olympus de mano una grabadora normal y corriente sin excesiva calidad vamos a decir que era una cosa un poco por jugar como decimos nosotros nos vamos a dar un paseo medio nocturno que estaba haciéndose ya de noche y volvemos recuperamos la grabadora yo la pongo en el ordenador y no sé si conocéis los programas de audio pero tú cuando tienes un programa de audio ves la línea de lo que es el sonido ¿no? suele ser una línea plana cuando no hay voces o cuando no hay ruidos es una línea constante y de repente veo que hay como dos picos o tres en el momento en el que empezamos a escuchar el audio y vemos esos tres picos la línea digamos de sonido tenía tres picos ¿no? suele ser plana si no hay ningún ruido y de repente vemos que hay tres picos yo lo pongo al principio no escuchamos algo muy concreto en una de las líneas pero ya subiendo el volumen si se oye una especie de voz ¿vale? porque no sé muy bien cómo calificarlo que decía tal cual un susurro un susurro que decía sal ¿vale? y claro entramos ahí en momento imagínate entre amigos en ese fin de semana ya de noche con la chimenea puesta diciendo madre mía ¿qué es eso? pues la otra vez lo pusimos como 20 veces lo escuchamos todos varias veces efectivamente todos escuchábamos una especie de voz había como algún suspiro previo y posterior pero sobre todo lo más claro era esa pequeña voz ese susurro que decía sal además era un sal largo no era un sal no era un sal o sea era una cosa bastante crítica y luego y luego después de eso lo más jodido para mí aunque bueno pues aquí ya entras en la parte racional y piensas bueno pues roedores el viento aunque estaban todas las ventanas cerradas nos aseguramos un poco de lo básico ¿no? se oye claramente como una silla se levanta y luego cae o sea se oye un ruido que está registrado además de movimiento de silla con caída y bueno pues ahí puedes pensar lo que tú quieras ¿no? desde que es una rata un ratón hasta que bueno pues ha habido algo que ha movido eso ¿no? esa ha sido la más potente que he tenido teniendo en cuenta que tenga pruebas físicas de ella luego sí que he tenido muchos momentos raros y me han pasado cosas también en sueños y tal que diría que no tiene una explicación sencilla pero nada que yo considere que sea digno de decir no esto es un fenómeno paranormal eso es lo que llamamos a veces coincidenciar cosas que te pasan en sueños y no sabes explicar porque luego hay coincidencias extrañas en la vida pero es así digamos divertida e insisto yo siempre abordo esto con muchísimo respeto porque me parece que lo merece que es que no se deben jugar con ciertas cosas si eres especialmente sensible si te gusta aventurarte en lo desconocido y el misterio pues oye y no tienes esos miedos esos terrores tan interiorizados pero si a alguien no le gusta mucho esto y se mete en ello y juega con ciertas cosas psicológicamente ya no digo que haya pasado nada nada paranormal pero psicológicamente te juegan muy malas pasadas y a mí me ha pasado esto que yo he jugado un poco con estas cosas experimentando y siendo sensible emocional y psicológicamente a ellas me han pasado factura durante meses a veces estaba ahí diciendo ¿para qué me habré metido yo en estos saraos? o habré hablado de estos temas o sea que es es un territorio que yo creo que merece la pena explorar que es legítimo además defender que hay algo más allá que desconocemos porque creo que la propia ciencia nos respalda en eso hay muchas cosas que la ciencia todavía no puede responder pero siempre con respeto y con distancia y sobre todo una cosa que ha hecho mucho daño al medio es el que la gente se invente movidas para sacar dinero ¿no? es un gran mal que tenemos hoy no sé si es tan fácil identificarlo pero bueno yo creo que es un mundillo que merece todo el respeto y toda la dignidad del mundo uff me ha puesto los pelos de punta cada vez me lo has contado claro has dicho que tú te llevas una grabadora ¿no? para estas ocasiones sí o sea que tú si yo si quieres que te envíe los audios para que los pongas te los paso y es verdad que se oye con mucho ruido pero yo creo que si los si lo haces increíble para que los pongas Entonces, ¿tú crees en ello? ¿Que tú crees que hay un más allá o que existe este fenómeno paranormal? Sí, esta pregunta es complicada porque no tengo una respuesta muy... no sé, todavía lo estoy pensando. Creo que es una cosa que tardaré tiempo en digerir en mi vida porque también me faltan muchas cosas por experimentar. Es verdad que para mucha gente es un viaje experiencial. A nivel a lo mejor más filosófico, religioso, yo te diría que sí que creo que hay algo más, pero no podría identificarlo con nada de lo que hasta ahora me han vendido que es, porque tenemos muchas referencias. Sí me gusta mucho la filosofía panteísta, que si buscáis referencias vais a verlo mucho en la literatura también, que más o menos tiene que ver con que todo de alguna manera tiene su alma, por así decirlo. Yo creo que todo lo que nos rodea, por una cuestión también de sensibilidad al entorno, nos afecta. Desde el paisaje hasta las personas, evidentemente lo que comemos, lo que ingerimos, cómo tratamos nuestro cuerpo y todo eso es por descontado. Pero sobre todo también hay cosas que no le damos importancia, pero los objetos cotidianos a veces nosotros le ponemos alma a algo. Tenemos un amuleto de la suerte, tenemos unas zapatillas viejas de herencia fraternal o a lo mejor, no lo sé, un pequeño objeto decorativo que nos dejó nuestra abuela o nuestra madre. No sé, cosas absurdas a veces también, un trofito, voy a poner un ejemplo muy bizarro, pero un trofito de un videojuego que jugué en un momento muy concreto de mi vida con mi hermano, que cuando lo rejuego me acuerdo de eso. O sea, son cosas que, insisto, hasta ese punto puedes tú darles un toque de importancia que al final tiene una mística. De hecho, de esto hablamos hace poquito en Misterios y Cubatas con Buena Fuente. Yo soy un fan absoluto de Carl Sagan, que además él defiende la filosofía del escepticismo como una herramienta, porque también existe el escepticismo como religión. Hay gente que utiliza la ciencia para negar el absoluto. Es decir, no, es que esto la ciencia no lo encuadra en ninguna parte. Lo que no quiere decir que la ciencia lo haya explicado, que son cosas muy distintas. Es como, no, esto no nos encaja en nuestros parámetros. Entonces, lo sacamos fuera y a cualquiera que hable de esto le llamamos loco. Lo que sí es diferente es que la ciencia haya demostrado que algunas cosas no tienen cabida por ciertas cuestiones y te ponga sobre la mesa los hechos y los datos. Y tú digas, ah, bueno, pues yo con esta información ya me quedo con la idea de que toda esta movida no tiene ningún sentido. ¿Qué pasa? Que hay gente a la que le pasan cosas que no tiene necesariamente que tener un problema psiquiátrico o psicológico grave. Es gente normal, que tiene una vida normal y que le pasa una cosa completa y absolutamente absurda, bizarra, misteriosa, mística, paranormal o lo que sea. Y se tiene que enfrentar al mundo con esa experiencia a cuestas. Eso es muy difícil. Precisamente por los que niegan la mayor y por los que nos meten en la cabeza constantemente la idea de que si te pasa algo así es que tú estás condenado, eres raro o vete al psiquiátrico. Es verdad que a veces sí hay una patología, esto ya lo hemos dicho antes, pero yo soy muy muy fan de Carl Sagan en el sentido de que él defendía que siempre, si eres un buen científico, tienes que estar abierto a que alguien te presente pruebas de algo nuevo. A que alguien te diga, no, mira, es que este camino que hemos recorrido no es lo que pensábamos. De hecho, al propio Albert Einstein en su momento lo llamaron loco y hasta que no hubo un fenómeno astronómico muy concreto no pudo demostrar su teoría de la relatividad que cuando ocurrió fliparon. Igual que ha pasado con la teoría de la evolución de las especies de Darwin, igual que ha pasado con la física de Newton o con otras que hemos encontrado que hay fisuras en todo esto y que hay cosas que no, la astrofísica evidentemente hoy en día está jugando ya unos niveles que yo como aficionado no sé explicar, pero sé que los científicos prácticamente a diario encuentran cosas que les dejan bastante flipados. Y es muy difícil luego todo esto ponerlo sobre la mesa, hacerlo digerible y consumible, que es lo que pretende muchas veces a lo mejor esa ciencia más mecanicista a la que le tenía precisamente miedo Lovecraft porque el universo parece que tiene que ser una cosa mecánica y llena de reglas que vamos a tener que explicar en algún momento. Y sin embargo Lovecraft ya sabía que nunca vamos a poder explicarlo todo y ese es el gran horror cósmico que nos rodea como consumidores de ciencia, que por mucho que tú hayas llegado a unos límites de conocimiento y demás siempre va a haber una respuesta siguiente, una pregunta que te va a dejar otra vez en el vacío existencial. Bueno, y de dónde venimos y cómo funciona el cerebro y cómo surge la conciencia. Hay cosas que la ciencia todavía no puede explicar y que son vitales para poder darnos sentido a nosotros mismos. Por eso me gusta Carl Sagan porque él dice, no, no, es que la vida por sí misma, el descubrimiento como tal justifica el universo para él y luego intenta transmitir esa idea a todos los demás. Y ese abordaje científico me parece el más sano. Luego está la parte un poco más freaky que a mí me gusta que es el mundo forteano, no sé si te suena a Charles Ford, yo soy un gran fan. Este señor escribió un libro que se llama El libro de los condenados en el que ya estamos en el siglo XX y el hombre lo que hace es sacar un montón de datos, información, pues siendo un auténtico ratón de biblioteca y de periódicos, prensa y demás, pues encuentra un montón de hechos inexplicables y los recopila en ese libro de los condenados. Son cosas que han pasado, de las que hay una documentación que se pueden probar, vamos a decir, y que la ciencia no sabe, no contesta. Entonces, en ese juego entramos ya en una filosofía, en una forma de ver el mundo, en la que también está incluido, por supuesto, John Keel, que es el escritor de las profecías del Mothman, y de cómo él es verdad que hizo un puzzle con cosas extrañas y bizarras que a él le habían llamado la atención. Hizo una crónica de periodista de trabajo de campo y aquí se habla también de Point Pleasant, de ese puente que se cayó con una tragedia terrible, con muertos y demás, y de todos los fenómenos previos a la caída de ese puente relacionados con estas visiones o encuentros con el Mothman, que es como una silueta con ojos rojos que parece a veces que tiene alas. Y ahí surge esta criptocriatura, este fenómeno paranormal, y también se habla mucho de lo forteano en todo esto, porque ahí también aparecen los hombres de negro, lo inexplicable como lo absurdo, la multiplicidad de planos, lo ultraterrestre, o sea, son términos que se empiezan ya un poco a impregnar en el mundo del misterio, que tienen una pasión desmedida por la documentación de lo que se está hablando, a veces hasta extremos, como digo, absurdos. ¿Qué hay en lo forteano que a mí me guste? Pues que básicamente lo que te dice es que el mundo y nuestra existencia es de por sí tan surrealista que no puedes descartar que existan ciertas cosas que la ciencia todavía evidentemente no ha podido explicar o está en ello, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que seamos una carcasa como la que somos, con una conciencia que vaga por el universo en una roca flotante, ¿no? O sea, es que el escenario para la propia ciencia es tan abrumadoramente extraño y difícil de explicar. Que bueno, igual tenemos aquí a un astrofísico sentado y nos dice, bueno, vale, pero yo te puedo explicar por qué la Tierra, cómo nace el universo... Sí, pero va a llegar un punto en el que va a haber cosas que yo te voy a preguntar y me vas a decir, bueno, es verdad que esto no sabemos muy bien de dónde sale o cómo surge, ¿no? Es verdad que esto no está del todo explicado, es verdad que solo es una teoría, etcétera, etcétera. Entonces, es en ese cóctel en el que por lo menos yo creo que la gente que llega a esta angustia existencial vive inmerso y puedes reaccionar como hacía Lovecraft con ese terror cósmico o puedes hacerlo como hacía Carl Sagan con el amor cósmico que le ponía a esto del punto azul pálido, ¿no? De no somos nada, pero oye, y lo bonito que es estar vivo, ¿no? Son dos perspectivas que me parecen tan legítimas la una como la otra. Vamos a ser brutal, es que yo me podría tirar todo el día filosofando y hablando de este tema porque me parece súper interesante, súper guay. Lo que pasa es que, claro, hay un programa que ya lo has mencionado antes por encima que yo, por ejemplo, me encantaría atraer a alguien que fuera experto en temas paranormales, pero hay tanto humo y tanta gente que se hace llamar medium, etcétera, que quizás luego no lo son o tal, que realmente se quedan tapados los que realmente quizás, si existen gente con sensibilidad a hablar con el más allá o a tratar este más allá, quedan totalmente tapados por el resto de gente que no lo son. O sea que... Sí, sí, es verdad que, a ver, eso es un problema grave porque también estamos hablando ya de entrar en dinámicas muy jodidas, de sacarle el dinero a la gente, de meterle incluso en sectas, de cosas muy muy jodidas, que yo por supuesto rechazo de pleno. Y de hecho me parece un insulto jugar con eso en ese sentido. Hay gente incluso que hasta se cree sus propias mentiras, ¿no? Y puede ser que también exista gente con una sensibilidad especial a lo paranormal, pero yo ahí siempre hablo de fiarte de lo experiencial. O sea, es decir, si tú tienes un amigo, un conocido o una persona célebre que dice tener este tipo de encuentros o de situaciones paranormales o como queramos llamarlo, ¿no? Del tipo que sean, pues hombre, que te cuente su movida. Y tú ya te creas tu propia opinión al respecto, ¿no? Pero siempre respetando un poco lo que se te está contando. Cuando ya hay alguien que te utiliza, ¿no? Que es otra cosa distinta, ¿no? Porque eres tú al que le ha pasado algo o que le está pasando algo, está en un proceso complicado de su vida, etc. Y buscas referencias y de repente te encuentras con este tipo de sujetos que lo que quieren es sacarte los cuartos o manipularte de alguna manera. Ahí es donde tienes que tener las herramientas para defenderte. Y para eso tienes que conocer. Por eso digo yo que es tan sano el abordar las cuestiones del misterio desde la perspectiva más abierta, con la ciencia de por medio, y evidentemente con expertos que se suelen llamar, ¿no? En todo esto. Pero que nunca nadie va a sentar cátedra en algunas cosas. Si alguien te está diciendo que tienes la verdad absoluta, probablemente es que te está colando alguna. Sobre todo en el mundo de lo místico, lo misterioso o lo paranormal. O sea que el primero que te llegue diciéndote que tiene toda la verdad en su mano, yo saldría corriendo. Directamente, ¿eh? Así os lo digo. Si hay alguien que lo que te dice es que desde su perspectiva cree que las cosas pueden tener algo que no podemos explicar, que él mismo tiene esas experiencias, que te cuenta su experiencia, incluso que se expone, que te hace que veas cómo trabaja en ese sentido, porque eso es un riesgo tremendo, ¿no? Y tú ves que ahí hay una autenticidad mínima. Puedes creer o no lo que esa persona te está contando, pero para mí lo está abordando de forma legítima. Claro, insisto, como tú dices, ¿no? Ya cuando se ponen cuestiones económicas de por medio, abusos de poder, manipulación, o sea, pues es que qué vamos a hacer con eso, ¿no? El problema es que eso se ha convertido en una dinámica tan habitual que ha eclipsado a los pocos que yo creo que lo abordan desde una manera más constructiva, ¿no? Y sobre todo, importantísimo, fomentando el espíritu crítico, el pensamiento crítico del espectador, el que te está viendo, ¿no? Porque al final hay una parte para mí que es más efectista, que es, encontráis 400 canales de YouTube, que ves a la chavalada con los micros, los detectores de temperatura en casas abandonadas, creando una atmósfera, que eso casi es más ficción para mí en muchos casos, pero a veces también hay un auténtico trabajo de investigación detrás, hay un apasionamiento, esos aparatos están puestos ahí para dar legitimidad a las investigaciones y no se intenta crear a lo mejor esa atmósfera más artificial de ficción, de terror, y resulta que tienes una investigación maravillosa sobre una casa con su historia, sus supuestos fantasmas, los a veces reales cambios de temperatura de algunas de las estancias o un susurro de psicofonía, ese tipo de movidas que no voy a poder explicar, yo por lo menos no lo voy ni a intentar, pero oye, parece ser que esto en este entorno puede que ocurra, ¿no? O por lo menos las pruebas pueden estar ahí. Entonces ahí es donde tienes que fiarte, por un lado, yo creo, de la persona que te está hablando en función de tu propio criterio, según lo que te cuente, y con tu bagaje y tu espíritu crítico, tienes que tomar esa decisión como adulto tú solo, nadie te puede imponer eso, y por otro lado, evidentemente, si hay pruebas, si hay pruebas fehacientes de que hay algún tipo de fenómeno inexplicable, a veces se tienen, ¿no? Que esto es lo más jodido, que nunca se suele hablar de esto, pero a veces hay pruebas de cosas que no sabemos explicar en estos fenómenos, o de encuentros con otros series o con otras entidades, y que es ahí donde está un poco también lo forteano, y tenemos que poner esos elementos en el puzzle, aunque no nos guste, aunque sean piezas que no encajan en ningún lado, ¿no? Así que, bueno, en esa liga estamos jugando, como dices tú, siempre precaución, pero yo creo que nunca miedo a tomar la decisión de decir, no, a mí esta persona me genera desconfianza, prefiero no acercarme a sus movidas, o esta persona que cuenta las cosas así me atrae, ¿por qué no puedo hablar yo de esto abiertamente? O en esa comunidad, por lo menos, que suelen ser sitios, que también es una cosa importante, si veis que la comunidad es muy agresiva con vosotros, o en general con alguien del grupo, uf, yo ahí también me saldría. Hay entornos de este mundillo que son muy, pues eso, de un ego que está ahí envolviéndose de gente que se cree que es como una especie de mesías, eso a mí me parece que no es el buen camino, y desde luego, si te vas a sentir incómodo o rechazado por cualquier cosa que, digamos, atente contra la opinión de alguien del grupo, y sobre todo contra su cabeza, es que algo va mal en todo eso. Sí, la verdad es que a mí me gustan mucho todos los temas estos de misticismo y espiritualidad, a pesar de que yo no soy practicante de nada, de hecho soy agnóstico, pero me gusta muchísimo el paganismo, todo el tema mediums y tal, y la verdad es que al final te encuentras con mucha gente que, oye, lo vive en su día a día tranquilamente, sin como una práctica más, y sin ningún problema, pero, claro, luego está la otra parte que te viene y te dice, claro, tú es que eres un piscis, y ya dices tú, a ver. Sí, ahí está la movida de, a ver, las magufadas y todo esto. Yo ahí te digo una cosa, yo he entrado en la astrología con amigos y amigas que saben muchísimo del tema, y me ha cambiado también mucho la perspectiva. ¿Qué pasa con todo esto? Y yo te lo digo desde una posición desconocedor, porque sé algunas cositas, pero muy pocas. ¿Qué pasa? Que hablando con gente sobre este tema, que son especialistas en astrología en concreto, sí me parece que se habla de la astrología desde la perspectiva del que te intenta vender la tirada de cartas como algo de, pues te voy a predecir el futuro, o si eres un piscis eres un tal. O sea, aquí la movida es que cuando tú tienes una carta astral, hasta donde me han explicado a mí, de alguna manera eso sí determina un poco tu universo, pero no es que vaya a determinar tu destino, sino que es como una especie de referencia mística, porque tiene una parte religiosa en todo esto, tienes que creer que esa posición de los astros, que como muchos científicos han explicado ya, es un poco azarosa, tiene que ver también con la historia, con cómo se ha definido esa posición de los astros según parámetros que no son del todo fiables, lo que tú quieras, ¿vale? Pero tú pillas esa carta astral, y hay gente que a través de eso lo que hace es contarte una historia sobre ti, sobre tu personalidad, sobre cómo eso ha determinado un poco lo que eres, con una narrativa, que para mí tiene mucho que ver, ya insisto, sí, con lo místico, con hasta qué punto tú te quieres involucrar en esa narrativa de los astros, que no dejan de ser elementos que también están en los mitos, que a mí es lo que me gustó del abordaje que me ofreció esta maestra de la astrología, me comentó que para ella también esto era como un cuento, o sea, que tú no lo puedes asumir como una cosa que te vaya a determinar, porque tú puedes haber sido Tauro y haber nacido en tal día, y tu primo Juancho también, y sois personas completamente diferentes, o sea, quiero decir, no se trata de eso, no es un determinismo, no es una ciencia exacta, pero sí que es verdad que en ese sentido mucha peña es como, ah, bueno, pues si tú eres piscis y yo soy no sé qué, es que tal, hay unas concatenaciones de cosas que ahí sí que tienen que ver, ya insisto, con una complejidad mitológica para mí, que no sabría definirte del todo, pero que sí que si quieres entrar tú en ese juego, es como un juego de cuentacuentos al final, para mí, y tú puedes involucrarte también en eso, identificar dónde están algunos de los patrones que define tu carta astral y ver si quieres entrar también por ahí en el juego y decidir con ese pensamiento crítico que debes tener hasta qué punto te fías de eso, o te sientes identificado, que lo jodido está en esto, que la gente que realmente plantea una lectura de carta astral de forma profesional, si lo hacen bien y son gente, insisto, que no te van a comer la olla para que les pagues más o menos pasta, vas a entrar en una especie de aventura cósmica de tu destino, sin que sea determinista una vez más, pero sí un poco como, oye, los astros te están diciendo esto, haz con ello lo que a ti te dé la gana, es un poco la movida, pero bueno, si es verdad que es polémico, no voy a negarlo, que yo tampoco soy de creer en esto, en plan, fiarme de ello para todo, si me dan miedo, por ejemplo, y esto me ha pasado mucho, las tiradas del tarot, me dan respeto, porque al final me condicionan, que es ahí donde te digo yo que hay un juego de piezas en las que puede jugar a tu favor o en tu contra, y la gente que crea en esto, con todo el respeto también, pues oye, si lo utilizan como una herramienta que les sirve para su movida, porque claro, por ejemplo, en mi generación nunca se cuestionaba el catolicismo, en muchos aspectos, era como no, Dios existe, su hijo es Cristo resucitado, y al final esa mitología o esa creencia, según el abordaje que tú le quieras dar, está presente en tu día a día de tal manera que la das por sentada, es lo normal, y no te vas a parar a cuestionar a alguien que te transmita esa información, ¿qué pasa? Que los tiempos han cambiado, ahora casi cualquier creencia o casi cualquier misticismo se cuestiona, y sin embargo hay otra vez como un auge de cierto tipo de creencias más esotéricas o de la magia del caos o de cosas como las que cuenta Alan Moore, que el arte precisamente es una forma de magia, o sea, a mí ese tipo de movidas que te pueden hacer un clic en un momento determinado, a veces se utilizan como herramientas psicológicas, porque es verdad que te cambian el chip y tú de alguna manera influyes en tu propio destino a través de ellas, y a veces pues hay gente que sí que las aborda ya con una mística total y absolutamente trabajada, o sea, hay gente que se dedica a esto profesionalmente en el sentido más místico, igual que un sacerdote, pues está autorizado místicamente para dar la comunión, pues en este caso igual, la magia del caos lo que te permite precisamente es jugar con todo, con todo lo que tienes a tu alrededor y uno de los casos que además más hemos comentado en nuestro entorno es el de Alan Moore, pero también está, hace muy poquito que Orcini Press publicó el último libro de Damien Nichols, que fue este chico que estuvo encerrado durante años en el corredor de la muerte por un crimen que no había cometido, que se ha demostrado que no lo había cometido, y el tío recurrió a eso porque estaba completa y absolutamente en un agujero, y de repente empezó a estudiar magia, filosofía, religiones, empezó a pillar un poco de aquí y un poco de allá y se construyó su propia forma de entender todo este universo místico que para mí tienes que tener en cuenta que está ahí, que a lo mejor tú eres muy escéptico o eres agnóstico o eres directamente ateo y tienes todo el derecho del mundo también a dar tu opinión, a expresarte, pero si estás en un debate con alguien que tiene una creencia inherente, como decimos, que le viene dada, por así decirlo, que también parece injusto, pero a veces ocurre, hay gente que tiene ese toque como tú dices, de hostia, es que esta persona parece que tiene un sexto sentido o parece que ve cosas que yo no veo y en ese trabajo de respeto para mí está sobre todo como digo, lo experiencial, o sea, ya no te puedo hablar de que yo tenga pruebas de nada, ni de lo astrológico ni mucho menos, ni de lo místico, ni de lo religioso, pues si no, no estaríamos hablando de ello, ya tendríamos las pruebas, pues sería una rama más de la ciencia, pero evidentemente es una parte de nosotros, del ser humano y de nuestra historia que no podemos negar que existe. Otra cosa es, como tú dices también, y aquí ya entramos en la parte más jodida, que esto se convierta en un movimiento organizado que explota de alguna manera a la gente o en una religión incluso organizada que tiene sus claroscuros en la historia y sobre todo ya en ese enfrentamiento, que a veces son herramientas que se utilizan para enfrentar a la gente en lugar de lo que para mí en teoría debería ser la espiritualidad que es algo que debería ser constructivo con la humanidad. Pues hay peña que no, que lo instrumentaliza para crear enemigos que no existen, que son también parte de una ficción. Claro, has dicho dos cosas clave que me parecen bastante importantes que es que al final todo este tipo de prácticas y de filosofías al final no dejan de ser una guía para una persona. Una vez que me echaron el tarot y me dijeron no te tomes esto como la realidad absoluta sino como oye mira, quizás podrías hacer introspección en el tema de esta carta que te has sacado y yo pues vale, pues lo hago. Y luego también está la segunda clave que es el respeto. Al final tampoco hay ninguna necesidad tampoco de a alguien decirle estás creyendo en tonterías porque tú qué sabes. Quiero decir, al final yo con estos temas digo son cosas muy antiguas que vale, quizás algunas han demostrado y otras no, pero son bonitas también porque es parte de la humanidad de cómo hemos entendido en cierto momento las cosas y además que si se crean desde tan antiguo o sea desde bueno desde tantos años pues algo tienen que tener aunque sea aunque sea todo falso basado en la ciencia pero algo tiene que tener de misterio pero bueno dejando un poco de lado todo este tema paranormal y tal te quiero preguntar a ti también de tema más radical cuál es tu género es que me podría tirar con esto más tierno de la lengua y ya me podría tirar con esto vamos evolucionando en la charla como sea no te preocupes magia del caos no te preocupes